Van a notar la presión con mi combo de emisión Con más energía que un cable de alta tensión Si hay corte de línea no me corto, me hago dos Y avisa a los sicarios pa' que bajen del tirón Tú que dices maricón, tú no entiendes mi pasión Que llora por impotencia, amistad y traición No tengo preocupación, sé cuál es mi perdición Me gusta entrar a la acción, volver a casa con fotos Ven mis rulos centrales pintados en otra estación Verán esas anti-warse aunque yo no crea en Dios No tengo remedio, el remedio es cero dos Ya no me acuerdo de cuando me drogaba por diversión Aprovecho la ocasión, mi válvula de evasión En buscarme la vida me hará entrar en prisión Yo no tengo amor, yo no tengo compasión Yo ya no pido perdón por caer en la tentación Sufro auto-medicación, escribo en la habitación Pongo sushi hasta el silago por afición Su peli de ficción, todas siguen un guión Que quieren ser de calle sin pisar el callejón Veo mucho orejón creyendo ser el mejor Cuando estoy debajo le escucho a Tego Calderón Me llevo a mi padre a ver a Torres al Calderón Puesto DMD con cara de Juan Carlos Valerón Vuelve el rap de la verdad que viven Vuelven a partir los guines Tú vuelvas al lugar del crimen Deja de sentirte el líder Sigue fiel a tu pibe y a tu boca fe A la risa de esa tarde y al final del mes Vengo a quitarme el estrés Siempre allá donde no estés, más verdad de menos tec Grabo, tomas, tú haces que eso se os pega Con esa actitud ayer y esa ropa tan nueva Ese mensaje tan vacío y la cartera llena Va de superar tu pena, no deber triunfar tu tema Crea tú tu propia escena, no juntar sin robar fama De cielo hasta la carca, mi gente es la comarca ¿De qué sirve llegar si alguno falta? Malvas y nadie te respalda Delincuentes y maldad Rodeados de gente humilde y nunca falsa Al rato dos apunta como en falsa Y cuando acaba el contrato tengo el plato puesto en casa Costia pasa con tus metas Gente es dinamita Tú damos un buen bolo y esto brota Preparado pa' ver el mapa Mi raya tropezó con esa roca Nos daremos de frente hasta que sean pedazos como Kafka Yo os debo en comer y noches largas Benditos por los datos que respaldan mis palabras Entramos por sorpresa, no hace falta que nos abra Disfruta del momento porque ya ni un Dios nos salva SAKTAP De conocerme de verdad contara solo una Y se marchó porque la libertad puede a la duda Con mis chavales y preguntas sin respuesta alguna Pa' la comida de tarro no han hecho vacuna Hacen un tema y ya son G's con la pose dura Mi capilla tiraba freeze estando tú en la cuna El chándal puesto, la mente desnuda Todos los lobos lloran bajo la misma luna Sena yunas y Red Bull me viste la comarca Que es amistad y lealtad más que una marca La espalda, el nombre de la ciudad que me amarga Nos ha tocado cargar con lo que pa' otros solo era una carga Microrrelatos de mil noches que se hicieron largas Ha dejado el barrio en buenas manos mi ángel de la guarda Siento miedo y decisión, situación que amarga La cerilla en una mano, en la otra miedo de que todo arda La llevan parda pero buena gente No les digo lo que siento, solo con vermigeto me entiende Se tira el rollo pero raya cuando está caliente No puedes mear y beber agua en la misma fuente Los Serious Killers, FVL Cocinando buenas barras desde lejos huele No tengo tiempo pa'l tiempo que pidió que espere Perdí el libro y yo no los papeles Perdí el libro y yo no los papeles